hola amigos estamos por acá en américa tuximulator y ahora venimos con este game world pues que es una grúa en realidad la que llevamos en este momento pues un amigo se ha quedado en lo que viene a ser en la carretera de la rumorosa pues iba a tocar irlo a recoger él se dirige a tijuana y entonces pues ya nos vamos a ir solamente que tenemos mal el clima nuevamente por acá tenemos ya la w 900 ya lista para ir a rescatar al amigo caído pues vámonos ya porque en realidad pues no sé si se habrá quedado media carretera o qué pero vámonos vamos a ver qué onda es lo que iba a encender ahora sí vamos amigos vámonos ya vamos a ver si si el amigo está media carretera o quién ya más adelante pues se lo vamos a ir hallando y lo vamos a recoger para llevarlo hasta tijuana vamos a ver qué onda es ahí la verdad mira preciosa verdad qué onda es ahí con la colisión miren me quedó mala es que saben de que la grúa le voy a hacer mejor lo que es una carga pequeña que pueda recoger lo que son camiones pequeños no este no la carga oversight que le he puesto porque es un problema con lo que viene a ser el hub porque en realidad pues es que no nos vamos a adelantar acá porque en realidad pues es un problema este con el hub ya que aquí en esta parte de acá pues si lo puedo poner bien ahí ya se puso alguien ahí si lo puedo poner bien ahí puedo poner la colisión completamente bien para que lo lo agarre pero el problema es que la carga oversight pesa demasiado entonces cuando ya hemos agarrado la carga oversight las llantas de adelante pues pierden lo que es la acción y le puse más pesado a las llantas de adelante para ver si por ahí pues este podía salir con algo alguna solución para que quedara 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 digamos que un poquito más bien pero no por más peso que le ponía mejor se me dormía más de adelante pues si entonces hay unas cargas que son demasiado demasiado pesadas hay unas que efectivamente si las jala completamente bien pero hay unas que no entonces este ese es un problema a la hora también de agarrarla porque estaba mirando que esta que llevo este no se puede agarrar bien entonces eso pues creo que le voy a le voy a cambiar este el tipo de carga le voy a poner mejor este caminos pequeños entonces tal vez la w900 siempre jalandola creo que voy a cambiar por esto voy a cambiar por poner esta mejor porque si en realidad pues le ha quedado medio mal en ese sentido si no voy a buscar alguna manera tal vez de solucionar y se lo logro solucionar y que quede bien pues solamente la voy a hacer le voy a dar una autorización no probé con el otro chasis no bueno pues que siempre me pasaría lo mismo no importa que sea más largo siempre me va a pasar lo mismo siempre me va a levantar las llantas de adelante entonces por eso mejor le vamos a cambiar la carga vamos a ver si le hacemos un cambio pequeño vamos a buscar uno por allí por el howling que este libre y ese le vamos a montar o le vamos a montar una w900 o otro tubo base o sea tal vez la peter se vean diferentes o las de 680 parece que toca estarlas armando porque en realidad pues vienen desarmadas porque lo que es bumper y todo eso pues vienen para accesorios pues esto que estar armando todo eso ya voy a ver qué ondas el amigo se ha quedado bien pero bien arriba ya casi para llegar a Tijuana se ha quedado mas con el clima que está malo y vaya que está pesada la hora bastante pesada la hora uy amigo no me vayas a dejar atorado aquí no esperaba de que intentara cerrar aquí si si aquí si no te tenemos porque allí si me puede pasar dejando llevando los espejos con la cola me voy a meter de este lado me voy ya van los abusivos carritos esos por eso es que después quedan atorados allí y ya luego pues uno tiene la culpa lo bueno que con la grúa pues es bastante corto verdad ya con la carga quiero ver cómo nos va a ir lo que nos hace falta de pasar la rumorosa esta carga que llevo actualmente toca agarrarla con la cámara cero porque si no pues por allí pues ya no se puede agarrar por eso estoy pensando que si mejor le voy a hacer la carga pequeña vaya que si se ha puesto pesada la hora y yo que voy a salir de acá cargado ufff y lo peor que a mi se me hace súper larga lo que es la carga muy pero muy larga es que está cayendo hasta neblina verdad está cayendo bastante neblina es que estas tormentas que se han venido un mes en méxico si están complicadas la verdad muy pero muy complicadas quizá me hubiera salido mejor dejar a este sabe pero es que acá me da desconfianza pasarles porque lógicamente si me llega a pegar es mi culpa no es culpa de él porque lo que pasa allí es de que en veces la cola tiende a cerrarse no pues allí te pasa llevando y no es culpa de él es culpa de uno por no tomar la precaución sabiendo que son carga larga es que venía muy despacio a la par de él demasiado despacio ya que así nos salimos esta carretera es una de las mejores de este mapa es una de las carreteras primeras que se añadieron en este mapa que por cierto la están remodelando a ver cómo queda verdad a ver cómo se mira ya después bueno pues ahora sí que ya llegamos ya está por ahí el amigo vamos a ver a dónde se ha quedado bueno pues ahí está el amigo nos toca meternos adelante ponemos las de emergencia ya casi para llegar se quedó miren ya casi para llegar se quedó miren ya casi para llegar se quedó la miren vamos a ver si lo agarramos ya espérenme que no iba a hacer eso todavía quería salir de una duda vamos a encender ya estas miren esto es lo que les digo no la agarra y es más hasta la colisión miren eso es lo que está mal y es por lo mismo que mucho pesa entonces si yo la pongo más adelante pues no camina este cabrón bueno pues ahí lo tenemos ya agarramos al amigo encendemos todas las luces quitamos el freno vamos a ver si nos vamos incorporando a la carretera de regreso vamos hasta Tijuana con él a mí la verdad no me molesta no me molesta estarlo agarrando con la cámara cero a estos amigos no le dan permiso a uno es una chava miren yo voy a ver si me voy metiendo porque no me van a dejar pasar si tengo espacio te lo haría si tengo espacio a ver si no le dejo los cachetes a aquel gracias wey gracias 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 amigos vamos que onda si se quería meter nuevamente que no es abusivo se quería meter de regreso pero vamonos y a ver como nos va me tomo los dos carriles me tomo los dos carriles voy a hacer la verdad ya menos mal ya se nos está pasando el agua vamos a ver una foto por ahí vamos a ver si queda bien ya tengo día de no tomar fotos así en el modo foto casi no lo ocupamos verdad vamos a ver aunque no era esta la curva saben no es esta la curva que en la que quería tomar la foto pero bueno pues ya que la hacemos verdad vamos a ver esto creo que es acá esto lo muevo es para que no se vea borroso ya vamos a ver aquí se borra y ahí pues ya queda bien vamos a ver por ahí verdad allí queda bien no se le mire el skin al lado de un 900 verdad es que ya habíamos pasado la curva en la que tomo siempre las fotos porque acá ya vamos saliendo que ya casi ya casi llegaba a Tijuana y a donde se vino a quedar este wey lo bueno que ya dejó de llover yo creo que se debe haber quedado por el mal clima a menos que ni le preguntamos verdad bueno ahí terminamos ya de salir de la rumorosa los molinos de viento miren así que la verdad a mi si me gusta como se mira la carga pero lastima esos errores que le quedan eso de la colisión se le pudo haber arreglado pero me iba a sacar volando cuando la agarrara me iba a sacar volando entonces por eso fue que quedó así bueno ahora sí directo para Tijuana amigos directo directo hasta Tijuana vamos a quitar esto y listo solo lo que hizo falta fue la música verdad eh otro quedado creo que no va a salir la comida ahora ya la vamos a salir a recoger a él también maldito lag maldito lag pero ahí vamos aunque sea un paso lento es que miren esta carga si la jala bien esta carretera de acá tengo mucho de nubes saben que el día de esto nos vamos a ir por ahí vamos a ir a dar una vuelta por ahí lo tengo bastante pero bastante de no venir a Baja California que nos hemos olvidado porque todos nos enfocamos en meter lo nuevo Zacatecas Gómez Palacio Durango o sea ahí se olvidan que existe Baja no se me vayan a pegar amigos no se me vayan a pegar acá en la curva tengo que agarrar las dos freno de motor quedamos largos así que mejor las dos vamos al medio y pasamos bien miren la cola como pasa allá aun así pasa medio cerrada y ya si no lo lleváramos así yo creo que esa bendita carga me está dando laxa eh ahí pongo uno caído más Baja no pues está bueno ahora es al lado está bueno muchos enfermos el delineador de velocidad vamos a ir por acá vamos a poner así tal vez aquí no se me vayan a meter yo les puse la intermitente por ahí espero que no se me vayan a meter yo les puse la intermitente por ahí espero que no se me vayan a meter vamos de este lado amigos vamos de este lado amigos vamos a tener que irlo a dejar a este lugar para que bote la carga hasta que se le miran las las cosas del ingenio que onda solamente un lado las tiene eso es que no se las hallaba este lado no las tiene miren solo este lado si vieron de la que nos libramos nos libramos de pura suerte no se que onda es con esta chingadera que da la casa vamos de esperar por ahí vamos a esperar por ahí vamos a esperar que se ponga en verde Vamos a esperar que se ponga en verde Vamos metiendo por aquí. Y vi que aquel de una vez se metió y yo también lo iba a hacer. Si no, no avance. Tengo que avanzar yo también. Es que vi que no les cobraron ni siquiera hace rato. Quería probar yo también. Este amigo venía para dónde? Vamos a ver es la siguiente. Se puso en verde, vámonos. Vamos a ver, nos vamos a meter por acá. Miren la playa por allá. Así que nos vamos a ir a pegar un baño. No, esto lo vamos a saltar. Bueno, pues vamos a ver cómo nos salió el viaje. El viaje nos salió excelente amigos. Ahí lo tenemos. Hemos logrado terminar lo que es un viaje con la grúa. Y que dicen? Nos vamos para la playa. Nos vamos a pegar un buen baño por allá. Pues amigos, ahí estamos. Ya hemos llegado. No pues amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden comentar y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos.